¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Nuevo bono confirmado por el gobierno para abril, jubilados 11. Al igual que en marzo, el gobierno confirmó que entregará en abril un bono de 70.000 pesos para todos los jubilados que cobren la mínima, para aliviar el impacto sobre el poder adquisitivo por la alta inflación. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. La medida fue publicada en el boletín oficial a través del decreto 268 barra 24 y tiene las firmas del presidente Javier Milley, el jefe de gabinete Nicolás Pose y la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo. Según se indica en la norma, representa una ayuda económica previsional por un monto máximo de pesos 70.000 que se abonará en el mes de abril de 2024. El decreto establece que para aquellos beneficiarios que por la suma de todas sus prestaciones vigentes perciban un importe superior al monto de 134.445 pesos, la ayuda económica será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de 204.445 pesos. En el decreto se menciona que el bono se entrega por la grave situación socioeconómica que atraviesa nuestro país que ha ocasionado, entre otras cuestiones, una alza acelerada del índice de precios, con especial incidencia en los adultos mayores de menores ingresos para quienes es necesario acudir a su sostenimiento. Este bono lo cobran los siguientes beneficiarios. Pensión universal para el adulto mayor, UAM. Pensión no contributiva por vejez. Pensión no contributiva por invalidez. Pensión no contributiva madre de 7 hijos. Pensiones graciables a cargo de ANSES. Otras pensiones no contributivas. Los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas lo percibirán junto a su haber, de acuerdo al calendario habitual. En la descripción te dejamos el link a las fechas de cobro en abril. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.